Hola, buenas noches. Y bueno, yo les vengo a hablar sobre el cuerpo o la relación entre cuerpo y tecnología. Es como una investigación que llevo haciendo desde hace seis años, porque he puesto apóloga social de formación y actualmente hago cosas con JavaScript. Y bueno, una de las palabras clave o conceptos clave de esta investigación ha sido el cyborg. Y como todos sabemos, el cyborg se define como esta combinación de cuerpo orgánico y cuerpo electrónico, o cuerpo tecnológicamente modificado. Entonces, justo también una de las áreas o disciplinas que nos han llenado mucho de este del imaginario cyborg y el cine, pero nos muestran justo este ser como tal vez un tanto incompleto y aumentado gracias a la tecnología, pero entonces, ¿qué sucede con las prótesis simultáneas, con esas que satisfacen una necesidad y entonces te deshaces de ellas? Entonces, es lo que voy a tratar de hablarles hoy. En tres como puntos grandes, la primera va a ser ciencia ficción y cosas, la segunda es como justo el origen de la palabra cyborg, que viene desde la NASA, y la tercera es una… bueno, teorías de un comunicólogo que se llama Carlos Escolari, que habla sobre las leyes de la interfaz. Y bueno, todos conocemos a Isaac Asimov, que es justo uno de los muchos autores que tiene como una relación entre la… pues justo la ciencia ficción o ficción de la ciencia con la tecnología, y además de ser reconocido como por sus leyes de la robótica, de pronto también como por el positrón o bueno, el cerebro positrónico que usaba mucho en sus obras. También una de las cosas que hay que reconocerle es que gracias a él, la palabra robótica y positrón se integran al diccionario de Oxford. Y pues como… no sé si sea como dato curioso, justo después de sus obras, ya Paul Dirac y el físico Carl David Anderson, pues ya son los que se encargan como en descubrir y a investigar como el positrón, que es como una antimateria y cosas que tienen que ver con física, que no sé. Y otro de los autores como grandes en la ciencia ficción es Julio Verne, es una escena de la película del viaje de la luna de George Méliere, pero que justo se basa en la novela del viaje de la luna de Julio Verne. Uno de… también como de los datos curiosos, no sé si puedan ser como predictivos o solo casualidades, en la novela Julio Verne dice que el lanzamiento de la luna se iba a realizar en Cabo Cañaveral, justo donde pues la NASA ahora realiza sus lanzamientos. Y otro, como Star Trek y las tablets. Y bueno, como para recordar un poco de historia, pues vamos a regresar un poco hacia la Guerra Fría y este conflicto entre Estados Unidos, Rusia, que se intensifica un poco más en esta época, pero que ya venía de atrás por la Revolución Rusa. Y bueno, ¿qué sucede ahí? Durante esta época de la Guerra Fría, también se viene como la carrera espacial, así como que quién va a ser el país o la nación que lleve al primer hombre al espacio o a la luna. Y pues justo dentro de estas investigaciones que estaba realizando la NASA en la carrera espacial, se encuentran estos dos personajes, que es Manfred Klein y Nathan Klein, que se les ocurre… bueno, son los primeros en que se les ocurre la palabra cyborg, y su astronauta tendría que adaptar a estos ambientes hostiles, pero no con el traje de astronauta que conocemos, sino más bien con modificaciones corporales. Entonces, imaginen como, no sé, poder respirar en el espacio sin un traje, pero entonces también como todas las modificaciones que se tendrían que hacer del cuerpo y todos como estos tipos de experimentos, que en sí no fueron como raros en la Segunda Guerra Mundial, ni finales como de la primera. Y otra de las tendencias actuales, bueno, ni tan actuales, que igual pueden tener como unos 20, 30 años, ha sido la intersección del arte con la tecnología. Y entonces, ha habido personajes como claves o como más reconocidos en este ámbito, y el primero es Stellark, él, digamos que tiene como una tendencia muy cartesiana de decir que el cuerpo es obsoleto, y que necesitamos como de tecnologías para mejorarlo. Otro es Kevin Warwick, que igual hace como cosas con cuerpo y tecnología. Tenemos a Steve Mann, que muchos lo reconocen como el padre de las tecnologías vestibles. Y una mujer, tenía que poner, es Orlán, es una artista francesa y su cuerpo es su obra. Entonces, siempre se hace modificaciones corporales y demás cosas. Y muchos de, bueno, la mayoría de estos personajes siempre muestran como el cuerpo o la relación de cuerpo, tecnología y ciencia como una invasión al propio cuerpo, como tratamiento y demás cosas, como el cuerpo obsoleto. Pero quiero hablarles como de otro tipo de relación de cuerpo y tecnología, y que también podría ser considerada como cyborgs. Y acá ya vienen como las leyes de la interfaz. Pero antes de eso, quiero retomar como a Mac Lujan, que decía que las tecnologías son una extensión de nuestro sistema nervioso. Y, bueno, resumí, traje solo algunas de las leyes de la interfaz, que son las que me parecen como más, tal vez más relevantes, y tal vez a gusto personal, son como las que más, bueno, me gustan, en serio, porque las otras son como muy evolucionistas, y cosas de Darwin, y yo soy como más de simbiosis y Margulis, entonces tenemos como puntos de vista diferentes. Entonces, bueno, dice que la interfaz tiene que ser vista como una metáfora, y la metáfora, no sé desde qué punto lo quieran ver, como desde la aristotélica, o la del diccionario, no es otra cosa más que una cosa que nos ayude a entender la relación entre o dos sucesos, o dos fenómenos, o, bueno, u otras dos cosas. Y que las mejores metáforas siempre son las invisibles, por ejemplo, charlas con alguien, bueno, ni siquiera charlas con alguien, conoces, estás al lado de alguien, y de pronto dices, voy a romper el hielo, ¿no? Entonces, esa metáfora de voy a interactuar con la persona que se encuentra a un lado. Y también dice que justo estas metáforas se empiezan a convertir en superficies, la superficie vista como este entorno en el que el uno se relaciona con el otro. La otra es la interfaz vista como intercambio de información. Las interfaces, como pues hemos visto hasta ahorita con Scolari, tienen mucho esta, como esta cosa, o este sentir de una relación siempre del uno con el otro, de una cosa con la otra. Entonces, siempre va a haber un intercambio, de lo que haces con la interfaz, o lo que la interfaz te dice. Entonces, es un medio entre el autor, el texto, y el lector, y es obviamente un diálogo interactivo, como hacerle clic a un botón. La siguiente es una, pues la interfaz como instrumento, justo tiene que ver mucho con lo que decía Mac Lujan, que las tecnologías son expansiones de nuestro sistema nervioso, y entonces aquí podemos ver la tecnología como una prótesis, y no como una prótesis añadida, y no como estas prótesis o invasiones, bueno, sí, modificaciones tecnológicas hacia el cuerpo. Y la otra es vista como la interfaz como un espacio de interacción. Esta quiere decir que no solo nos comunican cosas, sino que también nos permiten desenvolvernos de una cierta forma. El ejemplo, pues sería, vas al cajero, te encuentras como con tu interfaz, y ya sabes los puntos, es como, metes tu tarjeta, colocas tu NIP, la cantidad, te regresa, y ya. Entonces, los puntos de interacción, pueden o no pueden ser modificados, y esta modificación va a alterar, el estado anímico del usuario, del otro, y también, como, bueno, pues todo el flujo, ¿no? Un poco como, con lo que veníamos diciendo, el botón en Mac, Windows, o el botón en los controles de, pues de los videojuegos, o sea, Play o X, es como, o X. Y justo, el videojuego es uno de los mejores ejemplos, de cómo encontramos la interfaz como un espacio de interacción, más estos juegos que son como, o que tienen como opciones, darnos mucha libertad, por ejemplo, no sé, Grand Theft Auto V, ¿no? Y de pronto, en lugar de hacer las misiones, podríamos hacer hasta machinimas, ¿no? A partir como del juego. Y, entonces, la interfaz se convierte justo en todo un ecosistema, de interacción, de diálogos, de reglas semánticas, de sintaxis, y, bueno, ustedes me dirán, ¿y todo esto para qué? O, ¿qué tiene que ver con el desarrollo? Cosas así. Y de pronto se me ocurrió como, pues, mostrar esta imagen, ¿no? ¿qué tan natural o qué tan difícil o incluso qué tan sano o insano o incómodo para el pulgar, es manejar nuestros teléfonos o más bien las aplicaciones de nuestros teléfonos. Y traigo dos ejemplos, como para terminar, y la primera es Spotify, tiene el menú hasta abajo, y lo demás es como el swipe, que es la derecha, y el otro es Instagram, y el otro pues sería Instagram, que igual como forma de swipe, puedes acceder como casi a todo lo que te ofrece la aplicación, y pues, ya sería todo, soy Karen Molina, y por si no sé mi Twitter, voy Rizoma, ya. Gracias.